La Cruz Roja Hondureña realiza una charla en un reconocido hotel de la ciudad de Choluteca lo que está dirigida a fortalecimiento institucional de esta institución así lo explica Selvin Martínez, coordinador regional de esta organización Sí, es decir, la Cruz Roja Hondureña como parte del fortalecimiento institucional tiene el compromiso de fortalecer las capacidades de su voluntariado El día de hoy tenemos personal voluntario y técnico de los departamentos de Valle de Choluteca en la que tenemos instructores de la nivel central de la Cruz Roja Hondureña en fortalecer las capacidades para las operaciones para realizar de una mejor manera las operaciones en el terreno en favor de los más vulnerables Bueno, de hecho el proceso de formación que tenemos hoy es parte es parte de la preparación que implica brindar un mejor servicio de calidad tanto para las personas que necesitan el servicio como para también nuestro personal que brinda las acciones en terreno Con respecto al proceso de operativo Semana Santa 2019 a nivel nacional estamos y en la región y a nivel de Choluteca y Valle estamos preparando, los consejos están preparando ya su plan operativo Semana Santa que implica la identificación de los ejes carreteros o los puestos de socorro que se van a cubrir la preparación del personal, reforzamiento, actualización en cuanto a primeros auxilios revisión de unidades, el tema de identificación del personal y sobre todo la coordinación interinstitucional como parte de miembros y miembros del sistema de gestión para la revisión de riesgo porque este trabajo no lo hacemos de manera unilateral respondemos como parte de nuestro rol auxiliar de los tres poderes del Estado rol auxiliar de la Cruz Roja Hondureña y respondemos de manera conjunta con los demás miembros del sistema Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión les informó Ramón Palacio